Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy les traigo un skin muy bonito que me dio ganas de subir al canal, es nada mas mostrarles todos mis skins, algo muy bonito, bueno empezamos con el de Foxy, vamos a una aventura con Foxy bueno es el skin que voy a traer casi siempre hasta jugando en multiplayer, o sea casi siempre ok, asi que bueno, mientras, bueno he decidido, decidí estar en el mapa de Walking Dead vamos a investigar un poco, esto parece un avión eh, aqui hay un reloj, comida, papel, es todo lo que hay, parece ser, me da un mapa en blanco, ay dios, dios mio, que le paso a este avión eh, quien sabe lo que le paso al avión, pero mi mapa blanco, no lo puedo crear, es que, se pueden crear los mapas, no se que le de falta al mapa, mi mapa, muy bien, es hora de irnos con cuidado, porque típicamente, podríamos, uy, ven, morir, morir, podríamos morir, exactamente, uy, un zombie, 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 un zombie Troll Toma zombie Trollero Ayuda me quieren matar Ayuda que me quieren matar el creeper y un zombie Y quieren entrar por la otra puerta Dios mio Que me genere la comida La mejor forma de que se me refiere la La mejor forma de que se me refiere la ¡Aaah! Dios mio ¿Quién oyó el grito? ¡Aaah! No manches ese grito de ¡Aaah! El zombie, el zombie El zombie No manches el zombie Tiene mis cosas ¿Se ha ido? Bueno, si se ha ido Si se ha ido, aprovecha Aprovecha, no seas noob Bien, ahora como subo Pues fácilmente hago esto Y destruyo la manera de como subí No me importa lo que se quede allá No manches No me importa lo que se quede allá No manches Tengo que irme de aquí Porque yo se que debe haber otra cosa Lejos de aquí No ¿No, zombie? ¿No me gustan los zombies troleros? ¿No me gustan que sean tan poco cachos conmigo? ¡Por eso! ¡Pacífico! ¡Yo te elijo! ¡Dios! ¡Antes de que me explotezca el creeper! ¡Dios mío, eh! ¡Antes de que me explotezca el creeper! ¡Malo creeper! ¡Oh, no! ¡Qué ciudad más hermosa que estoy viendo, eh! No, yo me voy a quedar a vivir aquí por simplemente este bonito lugar. ¿Y por qué? Ya no es tan feo como el lugar. Bueno, está un poco feo. Un tipo medio abandonado. Pero bueno, no hay que juzgarlo. Hay un casco de diamante, un casco de diamante. Un casco de diamante. Bueno, ya por... ¿Cómo se irá? Por episodios del mapa, les estaré mostrando los skins. Son cuatro episodios. No sé qué los voy a mostrar. Creo que son cinco o seis. No sé. Ya no me acuerdo. Con todos los skins que tenga, voy a hacer episodios. A ver qué hice. Ok, voy a subir por aquí. A ver qué... Ay, no, 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 no me quiero caer porque seguramente me muero. Un pico de hierro dañado. Lo que es de cuarzo. Escaleras. Y madera. ¿Para qué ocupo escaleras? ¿Me robo el cofre? No sé... No sé a qué... ¡Oh! ¡Oh! Dios. Dios, Dios, Dios. ¿Qué es mi oreo como bajo? A ver. Ok, ok, ok. ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? Sí, lo sabía. Todo está bien. Ah, sí. El pico sirve para romper aquí.